Tustepec VIP.com presenta Y bueno, con la sorpresa que ahora ya integramos a los nifuchanos, como decimos. Y bueno, aquí están con nosotros. Hola, hola, mi nombre es Sara. ¿Está bien? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Y allá de peluca tal. Hola, soy Geraldine. Hola, yo tengo peluca verde, soy Jocelyn. Aquí su servidora Katy. Hola, yo soy Wendy. Creo que ya se han presentado. ¿Alguna pregunta? ¿Están originarios de Caracas todavía o ya hay en otros países? Sí, originariamente hay de otros países. Él es de USA. Estados Unidos, el Paso a Texas y Ciudad Juárez. Frontera. Frontera. Fronterita. Y bueno, el Nifunifá siempre ha sido un... Ahora sí que se basa en un grupo que es totalmente extranjero. Bueno, y de hecho hay payasitas mexicanas. O sea, un complemento muy... Ahora que se ha hecho muy fuerte, pues. Y todavía hay payasitas en Panamá, en Canadá, en Estados Unidos, donde nacimos en Venezuela, que fue allá. Y bueno, por supuesto, hay una integrante venezolana en cada grupo y de cada país. ¿Podríamos decir que esta nos pasó ya por los 30 años? Sí. Sí. Sí, aproximadamente. Y nos encontramos aquí en México y ya llevamos casi... Ahora sí que cumplimos el 23 de octubre 20 años de trayectoria y siempre trabajando para niños. Y por eso fue que hicimos este cambio también de él. Porque siempre han sido mujeres que habíamos integrado el grupo. Y por eso fue este cambio y tanto eso él me dio la razón. Hay que hacerlo mixto y ya lo van a ver en escena y trabajando con el grupo. Para dejar hablar también de mis compañeros, Laura. Ajá. Este... Para estar con 20 años, ¿qué diferencia ha habido de cuando ustedes empezaron? Ahora, ¿cómo están desde su punto de vista? ¿Cómo están los niños ahora? ¿Consideran ustedes que los niños, que la niñez ha cambiado en este tiempo? ¿Que ha cambiado? Bueno, sí. De hecho, la música. De hecho, ellos te piden, ¿no? Queremos y... De hecho, basamos este disco en base a ellos, o sea, de todos los ritmos. Usamos... Bailamos salsa, bailamos merengue, hasta pancito duraguense, reggaetón. Un cumpleaños feliz muy tradicional. Y así que nos hemos adaptado a las... Ahora sí que las circunstancias que nos piden los peques. Y no sé qué dicen mis compañeros aquí, ¿qué quieran agregar? Exacto. De acuerdo a las necesidades que los niños están presentándonos ahora en los conciertos que hemos realizado a lo largo de la República, nos damos cuenta que también gracias a los medios de comunicación, los niños han cambiado y se han vuelto más exigentes. Es por eso que tal vez para muchos es nuevo el que nos nifuchamos estén integrados al grupo, pero ya vamos a cumplir cinco años en la agrupación, gracias a esas necesidades. Yo creo que la pregunta iba a tragar otro sentido. Ajá. De 30 años para acá, en la actualidad, ¿cuál ha sido el cambio de los niños en base a los comportamientos sociales y las circunstancias que se están viviendo actualmente? En base a la música y en base a los niños, sí, han cambiado totalmente porque ahora... ¿Qué tanto ha impactado los medios electrónicos en cuanto a la existencia de la música? Exacto, sí, ha cambiado totalmente, han dejado de jugar hasta, como dicen aquí, la perinola, juegos de... ahora sí, lo que es tradicional, que es el juego de... lo que se hace de madera, pues. Y lo han cambiado que si por la... videojuegos, ya la gente está más electrónicamente, ¿verdad? Sí, electrónicamente, pero finalmente muchas veces catalogamos que los niños han cambiado. Los niños siempre van a ser niños, pero ¿cómo los estamos nosotros visualizando ahora? Y tratamos nosotros de llevarles un show muy sano, solamente que ahora son un poco más exigentes, pero ahora los hemos juzgado, ¿no?, de que han cambiado. La niña siempre va a ser la misma. Y nosotros dirigimos el show con mucho respeto, como se ha estado llevando desde hace 30 años. Tanto es así que este nuevo disco que tenemos tiene canciones recopiladas de los primeros éxitos de Nifunifa, pero convertidas ya con los nuevos ritmos. Exactamente. También rescatamos algunas canciones de Enrique y Ana, que eran, por ejemplo, Garabatos, que no conoció a Libombo. Eso es lo que vamos a traer un poquito de este material que estamos presentando y de los nuevos ritmos que también están impactando, como son Chino y Nacho, Mis Paisanos. Bueno, entonces traemos Una Niña Bonita, traemos otras canciones más, y también no perdiendo esa consistencia que ha sido Nifunifa como Alibombo, Garabatos, y el kikiki tradicional de nosotros. ¿Ya lleva seis producciones? Esa, me imagino que es la nueva producción. En realidad son más, son más. Son más. Son más. Desde Venezuela acá, este ha sido como la sexta, séptima aquí en México, y hecho por una disquera mexicana. Que eso nos ha caracterizado, esto ahorita lo consigues en tiendas de prestigio, hasta Sunburst. Están los discos de nosotras ahorita, que para eso nosotros nos sentimos que, wow, estamos, a pesar de todos los cambios que han sucedido y que están sucediendo, nosotros estamos vigentes y actuales en el mercado discográfico. ¿Y qué otra más quería contar? Pueden encontrar en la música también, descargarla de iTunes. Nos modernizamos también, después del acetato, el CD, el cassette. Bueno, ahora también ya en descargas electrónicas. Ahí pueden encontrar en iTunes, toda la música de Mi Funifaz, la anterior y la nueva. Ajá, sí, sí. Otra vez. Y fuera de eso, bueno, el público más sincero que existen son los niños. De verdad que cuando estamos en escena, ellos son los que dicen, quiero payasitas y están ahí, el público no se ha olvidado y eso es lo que nos ha mantenido ahora sí en esta etapa, ¿no? De estar siempre vigente en lo infantil. ¿Es que hay canción que están promocionando en el nuevo disco? En este, uy, muchísimo, pero ahorita, ahorita, Alibombo. Es el que estamos, van a ver los nuevos, bueno, van a escuchar los nuevos ritmos y como antes lo cantaba Enrique y Ana, pero ahora por nosotras, pues. Que fue originalmente de Enrique y Ana. Tengo entendido que tienes un programa en radio, no sé si tienes por ejemplo. Correcto, sí, exactamente, sí, miren. Oye. De verdad, tenemos un programa de radio. Ahí lo hacemos con muchísimo cariño, dedicado a la gente y nos lo han pedido de música. Y hasta lo escucha, y les voy a decir, lo escucha hasta... Desde España. Y el que canta, el mero mero que canta Marta Paso. Marta Paso. Dami Somers. Y lo escucha él por sus hijos, porque también tiene hijos. Y entonces para nosotros un orgullo de que digas, wow, me está escuchando. Pues sí, escucha la radio, porque le llamó la atención de que también recopilamos canciones que cantaba en aquel entonces ochentero, que era Enrique y Ana. Y ahora lo cantamos nosotras en esto, en el año 2014, nueva versión. Y ya van a escuchar los ritmos, que están súper padres. Ahí en la radio es donde pueden escuchar los éxitos. También escuchan los éxitos ahí. Y Sana, Sana, Colita de Rana, que no se acuerda de esas canciones. También la traemos con muchísimo cariño. Ula Fa, que lo cambio, él es el Lula Ula. Pero ahora Ula Fa, ya van a ver que está con Niña Bonita. O sea, nos acercamos todos los ritmos, tanto actuales como los que están sonando ahorita, como los pasados que no dejamos de sonar, pues. Y, por supuesto, Hilarie, que no lo dejamos de cantar. Kikiki. Gorila. El baile del gorila. Y otras canciones más, ¿verdad? En las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Las personas que quieran escuchar sus melodías y todo eso. Claro. Payasitas Nifunifa México en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden encontrar como Payasitas Nifunifa México. También en YouTube están los videos. Estamos subiendo en la red social, en el Facebook. Precisamente de Payasitas Nifunifa México estamos subiendo lo que es la radio. Lo hacemos en nuestra propia radio. Antes estábamos en otras radios y ahora tenemos nuestra propia radio hecho por nosotros. Ahora sí que lo que requiere el grupo, la exigencia infantil y no tanto infantil, familiar también. Ahí es donde estamos. Sí, algo más que nos tiene. El público infantil es uno de los más complicados de mantener la atención. Ajá. En estas ambas de la cara de la moneda, ¿qué ha sido lo más complicado y lo más fácil que han tenido que trabajar con ellos? Lo más complicado, híjole, fue cuando tuvimos que cambiar el vestuario. Si recuerda, antes usábamos overoles y por exigencia y también por medios de comunicación, muchas cosas más. Eso fue nuestro cambio. Ahora sí que no queríamos, y difícil, sí, fue muy difícil porque no queríamos dejar los overoles, como le llaman aquí. Para nosotros es bragas o los overoles y dejar los overoles y cambiarlos a un modelo muy actual. Eso fue lo impactante de lo que es el vestuario. Pero no dejamos de ser la consistencia, lo que traemos de verdad y esa humildad que siempre hemos trabajado. En mi parte y en lo particular, yo soy educadora. Trabajo para niños, también con casos especiales. Doy clases. Aquí habemos maestros, licenciados. Y eso es lo que hace bonito esta etapa del grupo, de que estamos preparados. Y eso es lo que nos ha mantenido en consistencia. Porque hay personas que dicen, ah, yo trabajo en lo infantil porque ni siquiera tienen idea. O han salido a importar de revistas, así honestamente. Y ahora porque, nada, están los infantiles y se lanzan. Pero no, para hacer esto realmente hay que ser, ahora sí que estudiado. Y hay que estudiar. Y toda mi vida he sido educadora desde que, ahora sí, desde que, tengo su razón, desde que estudio. He sido educadora para niños con casos especiales y también maestro. Y aparte, también lo difícil se convierte en fácil. Como todos saben, los niños, si no les gustas a ellos, te lo dicen. Y para nosotros es como un alimento porque es como nosotros vamos evolucionando y vamos cambiando para mejorar. Exacto. Y siempre, y somos muy reiterativos al mencionar que de forma muy respetuosa y sana. Porque desafortunadamente ahora un show infantil se está desvirtuando mucho. Y nosotros, aquí es donde a veces se ha complicado un poco porque nosotros queremos ir manteniendo esa línea del respeto hacia los niños. Exacto. Esa misma calidad, solidez que nos ha mantenido durante años, años, años. Y llevando también la misma trayectoria que hacemos aquí, lo hacen allá, en otros países. ¿El mensaje que quieran dejar a las niñas? Que no dejen de creer. No dejen de creer y que lo que su corazón les diga, que sigan ese camino. Bueno, hay personas que van a decir no, pero en verdad que con el tiempo se van a dar cuenta que valió la pena esa espera. Y ese no, es como un motor o la fuerza para que salgan adelante. Y lo más importante, no dejen de estudiar. Es el tesoro más grande que nos han dejado y nos han dejado nuestros padres, pues, el estudio. Y que puedan continuar estudiando, pues. Luchan por sus sueños, si se puede. Muchas gracias por su presencia, agradecemos la presencia de las payasitas. Gracias. Gracias. El ayuntamiento es traer diversión para todas las edades. Y en esta ocasión queremos darle la diversión a los niños. Gracias. Sabemos que esta agrupación artística va a tener una excelente actuación. Y bueno, de antemano, muchas gracias por su participación, gracias por su presencia. Al contrario. Gracias. Y vamos a esperar que los niños de hoy se diviertan y salgan de contentos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Aplausos. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos. Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepet, Oaxaca, México.